Hace ya unas semanas analizamos el nuevo modelo a escala 24 de la casa Alemen, el Enduro 24, el cual nos dejó con un muy buen sabor de boca por precio y calidad, siendo este de los más recomendables en la escala 1.24, es decir, 24 veces más pequeño que un automóvil real y más pequeños que los escala 1.10. En el vídeo de hoy lo compararemos con otro modelo muy similar en características, precio y calidad, el Axial SCX24, un modelo que ya lleva con nosotros más de medio año desde que salió al mercado. Para esta comparativa nos fijaremos en los 5 puntos que con habitualidad enfocamos las comparativas de modelos cuando realizamos alguna comparación de modelos en Rexrc. En un primer punto veremos el precio, en un segundo punto la calidad de la electrónica, en el tercer punto la calidad del chasis y plásticos y demás componentes que no sean eléctricos, en el cuarto punto veremos la funcionalidad y desempeño en el terreno, y por último en el quinto punto la estética. Luego tú deberás de jugar por presupuesto y componentes cuál te merece más la pena. Pero antes de comenzar con esta comparativa me gustaría dar la bienvenida a todos aquellos nuevos que estéis por primera vez en este canal Rexrc. En este canal podréis encontrar multitud de reviews de coches cala crawler así como diversos tutoriales. Y si buscáis alguna review que uno tenga publicada podéis pedírmela en los comentarios. Hoy compararemos estos dos modelos tan parejos, el Axial SCX-24 y el Element Enduro-24, donde veremos cuál se adapta más a tu forma de pilotar y presupuesto. Y como siempre daré mi más sincera opinión sobre cada modelo. Así que un día más poneros cómodos y estad atentos porque estáis en Rexrc y comenzamos. En esta comparación como he indicado antes veremos cinco puntos, de los cuales, en mi opinión, son los más importantes en un crawler. En el primer punto comenzaremos comparando el precio, que es la base de nuestro presupuesto, donde veremos si nos ajusta nuestro desembolso. La calidad de la electrónica, así como todos los componentes que nos otorgan estos modelos, lo compararemos en el segundo punto. En el tercer punto, al igual que el segundo punto de la comparación de la electrónica, en este tercero nos centraremos a comparar la calidad de metales y plásticos, y demás componentes que forman estos chasis. En el cuarto punto veremos qué funciones extras nos traen cada modelo, y qué desempeño da este resultado de funciones sobre el terreno. Y por último, y puede que no tan importante, depende de cada uno, en el quinto, último punto, la estética y realismo de cada crawler. No olvidéis que si queréis saber más datos técnicos sobre estos modelos, tenéis ambos análisis que les realizamos a profundidad. En esta comparación no entraremos en detalles muy técnicos, pues el vídeo se alargaría mucho, y nos centraremos solo en los 5 puntos antes mencionados, así que no te pierdas esos análisis que realizamos a profundidad. Comenzaremos con el precio. Ambos modelos son RTR completos, es decir, nos incluyen todo lo necesario para poder sacarlo de la caja y rodar con ello sin necesidad de comprar ningún componente extra. Y ambos modelos tienen un precio similar que rondan los 130 euros y dólares. Aunque ya sabéis que como siempre desde RSRC os hablo de precios orientativos, pues estos precios están sujetos a ofertas, liquidaciones y depende de la fecha a la cual estéis viendo este vídeo o del país donde os encontráis, y como siempre redondeando entre euros y dólares. Pero que al día de la edición de este vídeo, ambos modelos tienen un precio similar. Pasaremos al segundo punto, donde juzgaremos la calidad de la electrónica de ambos modelos. Y aquí he de dar un nuevo empate, pues la calidad de ambas electrónicas, emisoras, microservos y variadores en el que en ambos modelos hace la vez el receptor, son de una notable calidad, los cuales no nos darán ningún tipo de problema siempre que los tengamos lejos del agua y un polvo excesivo. De igual forma que en el punto número 3, donde comparamos la calidad de plásticos y chasis, aquí he de dar un nuevo empate, pues ambos modelos son de una notable calidad. Solo nos encontraremos metal en sus dos vigas transversales. El resto de componentes son de un plástico de una buena calidad y robustos. Puede parecer que al ser la mayoría de componentes de plásticos sean modelos frágiles, pero el grosor de estos plásticos hacen que sean modelos muy resistentes, siempre y cuando no realicemos rutas técnicas intentando seguir el paso a modelos mayores como los escalas 1-10. Por ahora vamos en un empate, tanto en el precio como en sus calidades electrónicas y estructurales. Pero en este cuarto punto donde veremos que funciones extras nos traen cada modelo y que desempeño da este resultado de funciones sobre el terreno, he de dar como ganador al SCX-24. El SCX-24 es un modelo más funcional al carecer de transfer, y la calabaza de los ejes es mucho más pequeña en comparación al Enduro-24, donde nos encontramos con una calabaza de ejes mucho mayor. Por lo que nos encontramos con un modelo SCX-24 con menos componentes en granales a los que realizar mantenimiento al carecer este SCX-24 de transferencia, es decir, transfer. Y también a destacar la calidad de los neumáticos, donde por parte del SCX-24 tenemos unos neumáticos con algo mayor de agarre, siendo estos más blandos y pegajosos que los del Sendero-24. Sin embargo, el reparto de pesos es algo mejor en el Sendero-24, siendo este un punto por encima al tener la transmisión y motor justo adelante en el morro, pero le penaliza mucho esos ejes con esa mayor panza, y son neumáticos algo por debajo de los SCX-24. La verdad fue una pena que hasta el MN penalice tanto estos ejes neumáticos, si no nos encontraríamos ante el mejor escalador de los modelos 24. Y ya y por último al quinto punto, donde juzgaremos ambos por su estética. Este punto suele ser algo a gusto personal el cual te atrae más. En mi opinión me quedo con los del SCX-24. Pues estas, salvo el modelo de Azbulb 24, son licenciadas, pudiendo optar a varias carrocerías como la mencionada no licenciada de Azbulb, y las licenciadas 1967 Chevrolet C10, y la 2019 Giro Wrangler. Mientras que la carrocería del Sendero-24 es una pick-up no licenciada. Pero como he dicho antes, esto es a gusto personal, la cual te guste más. En resumen, y para ir terminando, hay que dejar claro, que esta categoría perteneciente a esta escala menor, son radiocontroles más destinados a circular con ellos por nuestro piso o jardín, o algún minicircuito que les realicemos, donde quitar el mono en las temporadas de lluvia, que no podremos salir a rutear con nuestros modelos habituales Crawler 110, por lo que se tratan de vehículos secundarios, siempre y cuando tengamos ya un modelo 110, pues estos Crawler 1-24 no podrán seguir el ritmo a modelos 110, debido a su pequeño tamaño en comparación a los 110. Donde en esta ocasión os he traído dos de los mejores escala 24, que podremos encontrar en el mercado, donde el SCX-24 se alza como vencedor en funcionalidad y estética, pero como he dicho antes, la estética es algo a gusto personal, y que sinceramente compres la que te compres, estarás muy satisfecho con la compra que realices, por lo que desde RxRC te recomiendo que optes por el que más barato te encuentres en alguna oferta, pero que al día de hoy siendo estos modelos con un precio similar, he de dar como ganador al SCX-24. Pero donde tú con todo esto deberás de juzgar qué modelo te conviene más, donde te recuerdo de nuevo que si quieres saber más datos técnicos sobre estos modelos, tienes ambos análisis que le realizamos a profundidad en RxRC. Antes de despedirme os comunico, aunque ya muchos lo sabéis, que me podéis seguir por Instagram. Allí subo a diario fotos de mis proyectos y una gran multitud de modelos crawler. Y no olvidéis de echar un vistazo a mi lista de reviews, donde podréis encontrar una gran multitud de vídeos de modelos crawler y escala crawler, donde hemos analizado en este canal. Así como también una nueva lista de reproducción de vídeos enfocado a la comparativa de modelos, los cuales irá creciendo mensualmente con nuevos vídeos de los modelos que me vayáis indicando que te parezcan interesantes ver dichas comparativas en este canal RxRC. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haber subsanado aquellas dudas que teníais sobre estos modelos que hoy hemos comparado. Si queréis podéis dejarme abajo en los comentarios vuestras impresiones sobre esta comparativa o cualquier dato técnico que haya pasado por alto. Para así completar la información sobre estos modelos y lograr tener entre todos una comunidad más informada. Asimismo me podéis indicar otras reviews y comparativas que os gustaría que realizase de otros modelos. No olvidéis compartir este vídeo con otras personas que creas que les pueda interesar. Y si aún no formáis parte de RxRC, os animo a que os suscribáis. Subo varios vídeos todas las semanas, así que estad atentos y no os perdéis nada. Y nos vemos ya sabéis dónde, aquí en RxRC en el próximo vídeo.